Muy buenas tardes, soy el Cabo I de Policía Fabián Quiñones. Es un gusto saludarte en esta tarde, para hacerte conocer un mensaje. Un mensaje que tal vez tú ya lo conoces, que es el toque de queda. Que nos ayudas a quedarte en tu casa. Pero no te traigo un mensaje de parte de las disposiciones que se están dando aquí en nuestro país. Estas disposiciones que nos da el gobierno para que todos salgamos de esta emergencia sanitaria. Es un mensaje de parte de Dios, que quiero darte a conocer en esta tarde. Dice la Biblia en Romanos 13, 1. Someteos toda persona a las autoridades superiores, habla. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación. Mira, yo te quiero decir a ti, amigo, hermano que estás en tu casa, en tu hogar. Por favor, así cuando Dios le habló a Faraón, que soltase a su pueblo de Israel, que estaba apresado por este rey. Y le mandó muchas plagas para que él pueda entender. Pero lastimosamente, él no oyó a esta palabra. Él endureció su corazón. Y Dios mandó esta plaga. Y por esa plaga, sí, ese hombre soltó a ese pueblo. Sí. Ahora, humanidad, este virus llamado coronavirus, no está jugando con ninguno de nosotros. Esto está extendiéndose a nivel mundial. Y la palabra es clara, que si tú te resistes a las autoridades que están puestas por Dios, vas a acarrear una condenación. Y Dios ha mandado a la humanidad uno de tantos juicios que tiene antes de su venida a la tierra, a levantar a su pueblo. Y es momento que reflexionemos cada uno de nosotros como ecuatorianos y nos mantengamos alertas a la voz de Dios y a lo que el gobierno como autoridad suprema aquí en la tierra lo ha dispuesto. Sé consciente tú y todos tus familiares que tienen que ayudar a poner ese esfuerzo que es difícil, los entiendo, pero por venir de todos debemos ser sacrificados los unos a los otros para poder vivir un poco más. Y de esa manera, pues, conocer a nuestro Dios que está dándonos esa oportunidad todavía de que nos regresemos a él, que nos volvamos a él y podamos ser salvos algún día. Mira, mi querido amigo, es tiempo de reflexionar. Tú que estás en tu casa, aprovecha, ora, lee la Biblia, comienza a enamorarte de Dios, mira, no te desesperes. Tal vez en este caos muchas personas dirán dónde está Dios, muchas personas dirán me quiero suicidar, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo te digo una cosa, Dios sabe tu situación al igual que la mía. No nos toca más que obedecer a las autoridades, a los compañeros policías que están poniendo de su parte y también obedecer a nuestro Dios Todopoderoso quien nos creó y dejó estatutos y mandamientos para algún día estar delante de su presencia y poder ser salvos del juicio que ha enviado a la tierra. Y es un mensaje de reflexión tanto espiritual y también humano porque recuerda que hay que cumplir. Meditemos en todo lo que se está dando, que está escrito en las profecías de la Biblia. Mira amigo, quédate en tu casa, busca de Dios, reconcíliate con Dios, date una oportunidad con Dios y Él va a ser algo en tu vida. Evitemos, evitemos que esta epidemia o este juicio se expanda. Buscamos, busquemos la misericordia de Dios, busquemos de su presencia, busquemos su abrigo para poder estar preparados el día del juicio. Dios te bendiga amigo, Dios te bendiga mi querido ciudadano. Recuerda, todos estamos poniendo un granito de arena y todos estamos siendo sacrificados en estos momentos difíciles. Pon de tu parte y ayúdanos. Quédate en casa. Dios te bendiga.